Podemos hablar de que durante los 10 días de la Semana Santa, podemos hablar de un lleno técnico prácticamente en toda la ciudad, durante toda la Semana Santa, y hablo de 10 días, los que van desde el inicio, desde el viernes previo, hasta prácticamente ayer, domingo, 10 días de lleno técnico en la ciudad desde el punto de vista turístico.